Hola mis amigas, que programa, que programa, la suerte es que es mi amigo Sammy, yo era muy, pero muy jovencita, cuando él me peló, me pelinó, y hoy para mí es tremendo gusto regalarle su presencia, tengo al super Sammy. ¡Hey! ¡Sammy! ¡Hola! Bienvenida, mi mamá. Buena presentación y muy merecida. Gracias, muchas gracias. Muy merecida. Quiero hoy abusar de la amistad que nos tenemos, quiero ir dentro de Sammy. Ok. Hoy vamos dentro de Sammy, vamos a quitarle la cascarita de la gran estrella de todo este mito, que es el super Sammy, y vamos a ir dentro al hombre, al ser humano intrínseco y bueno que es mi amigo Sammy. No me asustes, no me asustes. Tú tienes para esto y para todo más. Sammy, vamos a empezar diciéndoles a todos los que no te conocen, ¿dónde naciste? Yo nací en Cuba, en La Habana, uno de los barrios muy bonitos, se llama Lullanó. Y bueno, ¿qué les digo? Vine de ocho años, salí de Cuba el 24 de marzo de 1962. Yo tenía ocho años, ahora tengo 61, así que no se pueden hacer cuenta que yo lo digo. Yo no tengo esqueleto en el closet. Nada, salimos de Cuba, mi papá Humberto, mi mamá Lucía, mi hermana Sarita y yo fuimos vía Jamaica y ahí estuvimos en un campo para judíos. Era como un campo de concentración bien feo. Comíamos sardinas, una manzana, una naranja y huevos todos los días por cuatro meses. Y de ahí salimos a Chicago, que te mandaban donde tenías un pariente, mi primo Iván. Y ahí, bueno, empezamos, mi papá empezó a trabajar en dos fábricas, un dólar la hora, cruzaba una, ponchaba, cruzaba la otra y empezaba 16 dólares al día. Cuando aquello en el cine valía 25 centavos, bueno, la vida era muy diferente. Pero vivíamos en Chicago, nos fue muy bien, empezamos a trabajar, yo fui a la escuela, aprendimos inglés. Mi hermanita tenía dos años. Mi mamá le decía, me decía a mí, Sammy, no hay Santa Claus, no hay Reyes Magos, así que solo para tu hermanita que tiene dos añitos. Entonces yo estaba enamorado de unas botas porque soy loco, como pueden ver, de las botas. Y dirán, ¿por qué? Muy linda, muy linda, por cierto. Sí, gracias. Bueno, a mí me las hace en especial. Pero la cosa de las botas fue porque cuando yo era niño, dondequiera que llegaba, me quitaba los zapatos y los botaba o los tiraba. Mi mamá me decía, no puedes hacer eso. Entonces me empezó a poner botas de cowboy para que no me las pudiera quitar. Y un día, yo como tres años, vengo con las botas de cowboy puestas, pero al revés. Y mi abuelo Samuel me dijo, pero este muchacho se va a caer, me levanta, me pone arriba de la mesa del comedor y en ese momento se desploma el techo donde yo estaba parado. Así que las botas me salvaron la vida y por eso estoy aquí. Y por eso entonces llegamos a Chicago, veo unas botas que valían 40 dólares en el año 62, señores. Eso era un dineral. Y mi mamá me dijo, mira mijo, no podemos. Pero yo iba cada dos semanas y me las probaba. El pobre hombre de la tienda lo tenía seco, hecho un yogur, porque yo quería las botas. Bueno, pasó el tiempo, al año, el día de Navidad, ahí estaban las Barbies de mi hermana y estaban mis botas que mi mamá reunió un dólar semanal para que yo tuviera mis botas. Así que esas botas son las más que yo adoro en la vida, pero ahora tengo 300 pares de botas, pero no son tan especiales como esas. Así empezó la cosa en Chicago. Aparte, ahí empieza mi pasión por el cabello. Empezaron a llegar todas las primas de Cuba, las tías, no había dinero para peluquería. Yo me compré unas tijeritas en Walgreens y mi papá, que quería que yo fuera pelotero, señores, por favor. Yo, pelotero. Hello. No, no, no. Gracias a Sammy Sosa, que tomó ese puesto por mí. Sammy, como tú, pero tú eres peluquería. Y entonces, pues, mi papá me decía, yo no quiero ver a ese muchacho, cortarle el pelo a nadie, porque mi hijo no puede ser peluqueroso. Entonces yo tomaba a todas mis primas, le cortaba el pelo arriba del inodoro en el baño y echaba el pelo por ahí para que él no se diera cuenta. Y decían, mira que este país es grandioso, pero la plumería no sirve, siempre está tupida. No sabía que era yo. Pero bueno, ahí empieza mi amor por todo este mundo. Mi revista favorita, la Biblia, era Vogue, y lo ves todavía, que es ahí donde se ven las modas, las tendencias. Y crecí con esa pasión. Y cuando yo veo a una mujer, se me hace la boca agua, porque ya yo sé lo que le voy a hacer. Le voy a hacer ese samizazo, ese yo no sé cuá, a ese yo no sé qué. Y entonces ahí empieza toda esta pasión que ya, gracias a Dios, cuando fui ya adulto, 18 años, ya me metí en el mundo de lleno de lo que es la peluquería. Y hoy me ven aquí, después de muchas trayectorias de altas y bajas. Ahí conozco a Alex, mi esposo. Llevamos este año y ya vamos a cumplir 40 años juntos. Yo tenía 22 años, él tenía 21. Y nada, hemos tenido una vida súper feliz. Nos casamos hace dos años en New York, pero ahora ya en la Florida es legal. Así que lo que voy a hacer ahora es que quiero una boda faustuosa, así con alfombras, no rojas, sino hot pink. Muy sami. Y entonces casarnos por la religión hebrea, que yo soy hebreo. Mi abuelo se llamaba Samuel Cohen y mi abuela Sara Cohen en Cuba. Así que queremos esa boda tradicional, que me puede romper el vaso y que me carguen. Ya bajé 50 libras, señora. Así que me pueden cargar en la silla. Y a él también. Felicitaciones, Samy. Te me adelantaste porque la experiencia hace la diferencia con la pregunta sobre exactamente eso. Tu origen, cómo se te ocurrió el pelo, cómo se te ocurrió trabajar el pelo y cómo conocías a Alex, que es hoy por hoy tu pareja. Dime cuál fue tu primer trabajo cuando ya dejaste de pelar a las primas amateur en el baño. ¿Cuál fue tu primer trabajo profesional? ¿Qué fecha? ¿Más o menos? Bueno, antes de eso trabajé en el aeropuerto de Chicago en un restaurante que se llamaba Tartan Trade, que está en el mismo O'Hare Airport. Y yo lavaba pisos y servía comida, lavaba platos. Ese fue mi primer trabajo a los 16 años. Ya después me conseguí una maletica y iba de casa en casa, cobraba 5 dólares el corte de pelo y entonces reunía 3 o 4 personas para poder ganarme 20 dólares. Pero mi primer trabajo de verdad fue en una cadena de salones que cuando aquello se llamaba Mr. John, que trabajar para Mr. John era como decir hoy en día trabajar para Samy. Exacto, entonces fue muy lindo porque yo pensaba que me iban a poner de asistente y no, hice las pruebas y me pusieron de estilista y entonces yo era el número, habían 20 estilistas y yo era el número 17, San Lázaro. Y eso soy judío, pero creo en todo. En todo lo que nos venga bien. Claro, Caría del Cobre, Santa Bábala, San Lázaro, todo lo que sea bueno, tráiganmelo. Ahí. Y entonces, no, imagínate, empecé a trabajar ahí. Yo tenía que esperar que entraran 16 clientes para que yo me tocara el número 17. Y bueno, imagínate, ya ahí empezó ya mi mundo. Yo cuando llegaba a las 17, a ti ya que llegó la rey Isabel, que el vino, que la atención, que la apapachadera y nada. Aquí me ven hoy, ya después de tantos años y sigo apapachando el nuevo Samy Beauty Lounge. Y por eso nos vamos al primer corte comercial. ¡Ay, sí! ¡No se me vayan! ¡Uy! Miren este horrible pelo. Lo que les tengo es premio. No se muevan. Seguimos con mi amigo Samy. No te preocupes, que te ha dado el Samy Saso. ¡Cámbio de nada! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! Regresamos aquí en De Mujer a Mujer conmigo, la doctora Diana. Con la promesa del Samy Saso. Todavía puedo decirle edad. Tengo 51 y voy a salir de 21. ¿Para qué tenga mayoría de edad? Aquí tenemos los pañales. Yo te estiro y te veo encalcado. No me voy a enamorarme con los pañales. Eso me suena. Algo así como... ¡No, mamá! A bebé, a bebé. A bebé, no geriatría. ¡Qué bueno! Samy, déjame seguir contigo porque fíjate que me ha pasado algo curioso. Normalmente voy siguiendo el tiempo, preocupada porque no se me vaya el primer segmento. ¿Me fui? ¡Me fui! ¡Me fui! ¡La historia, las botas, las primas! ¡Me fui! Así que voy de nuevo a meterme en el personal. Exacto. A ver, mi amigo. Dime a lo largo de toda esta vida profesional riquísima que empezaste contándome. Después que empezaste con tu clienta número 17, ¿qué otras cosas se te han presentado a lo largo de esta gran y linda vida profesional que tienes? Bueno, imagínate, cuando yo empiezo, me llaman para un chico que se llama Papote, que era coreógrafo de Iris Chacón y quiere que yo le haga a Ernita Nazario. Cuando aquella Ernita empezaba y entonces ella se presentó en el Hotel Diplomat en Hollywood y esa noche vino a verla Emilio Estefan, Gloria Estefan y Cristina Saralegui. Yo no los conocía nadie, sabía de ellos que se habían acabado de casar porque antes era Miami Latin Boys y cuando se casa con ellas se hace Miami Sound Machine. Entonces, cuando yo hago a Ernita, la hago rubia, le corté el cabello, le hice un nuevo look y todos preguntaban, ¿quién hizo ese cambio? Ah, es un chico que se llama Sammy, que está tras bastidores. Y entonces me dicen, mira, te quieren conocer estas personas. Y entonces salgo, hola, ¿cómo están? Dice Emilio, ¿tú crees que le puedes hacer algo a mi esposa Gloria para Miami Sound Machine? Digo, sí, ¿cómo no? Ya tenía el pelito cortico, cortico, cortico. Y entonces empecé a trabajar con ella y con Cristina, que era la directora de la revista Cosmopolitan cuando aquellos, y cuando aquellos no usaban latinas en las portadas, compraban las portadas de Cosmopolitan en New York. Y entonces empezamos a trabajar juntos creando portadas para Cosmopolitan, pero con latinas, para que la mujer latina se identificara con la revista. Y empecé a hacer el pelo a Gloria, empezamos a viajar juntos. Y ellos fueron los que me pusieron a mí en el mapa de verdad, en lo que es el Hollywood de Miami. Después conozco a Charitín Goico, que me llaman para que vaya a Puerto Rico a hacerla para la portada de Cosmopolitan. Y ahí cuando la conozco, la hago más rubia, más voluptuosa, más Charitín. Y ahí empieza una amistad también. Y han pasado los años y todos hemos crecido juntos en diferentes ramas, pero seguimos muy amigos y somos muy queridos. Inclusive yo soy padrino de la niña Charina, la hija de Charitín. Y con Gloria y con Emilio hemos sido hermanos, igual que con Cristina, ella viene mucho aquí. Así que en mi carrera fueron esas tres personas, esas madrinas mías, Charitín, Gloria Estefan y Cristina. Así que un besoto para ti. Me encanta mencionar a Cristina. Cristina Saralegui, un beso para ti. Se nombró mi mentora. Imagínate que la tuve en una entrevista y me dijo que era mi mentora. ¿Qué más puedo pedir? No, no, no. ¿Qué más puedo pedir ahora contigo? El primer punto. Además de todas estas cosas que me cuentas, tú tienes una gama de productos importantes. Sí. Y quiero tocarlo porque muchas mujeres nos encantan tus productos y somos seguidoras de eso. Sí, sí. Quiero que me hables de tu momento en Home Shopping Network. Ah, ok. De tu momento en esos programas importantes. Tuviste algo así como el Gran Domingo. ¿Cómo era aquello que tenías un programa importante en esa cadena de Home Shopping Network? Bueno, en Home Shopping Network yo empecé con 12 minutos. Yo empecé en Home Shopping en español y entonces cuando vieron que yo podía hablar inglés sin acento ninguno, yo me escribí en Chicago. Así que hablo como un americano. Eso fue algo muy bonito porque me recomendaron y me dieron 12 minutos, pero yo no tenía productos. Yo vendí una medallita de la Virgen María para ver si yo podía vender. Entonces yo me pongo en las cámaras diciendo que mira que veía el perfil, cómo estaba hecho, de oro 14. Pero les tengo que decir la verdad que yo no soy católico, yo soy judío. Pero ella era una mujer muy buena, judía también. Entonces ahí soldado, se vendió todo. Entonces tú sabes, como que le llegué a la gente por la honestidad. Y entonces ahí empiezo a sacar la línea y la línea se convierte en la línea de más venta por minuto en Home Shopping Network en inglés. Después me contrataron en Alemania, Inglaterra, Italia y después en Corea del Sur. Así que tenía productos en todos esos países. Después empezó a crecer. Yo vendía entre 5 a 10 mil dólares por minuto en un kit que se vendía a 30 dólares. O sea, imagínense cuánto había que vender para llegar a esas cifras por minuto. Entonces, por ejemplo, una hora de 8 o 9 de la mañana tenías que vender 80 mil dólares. Pero una hora de 11 de la noche a 12 de la noche tenías que vender 250 mil dólares. Y yo lo hacía. Y entonces, pues imagínense, ellos nunca habían visto números así en una categoría como shampoo, conditioner. Porque eso lo puedes comprar en cualquier esquina y tener mil opciones. Así que era algo grandioso. Pero después una compañía japonesa se acerca a nosotros y nos quiere comprar la compañía y la vendemos por mucho dinero. Y me retiro. Me retiro del mercado y ellos me retiran. Y yo empecé a viajar al mundo. Me fui shopping. Me compré Rolls Royces, Bentley, prendas. Hice todo. Viajes en crucero que tomaban dos meses para poder gastar el tiempo. Pero llegué a un momento en que ya me empecé a aburrir. Y ahí es donde viene Univision. Que hago Univision hace muchos años, como 30 años. Antes que fuera Univision. Se llamaba S.I.N. Spanish International Network. Y el primer show se llamaba El Mundo Latino con Jorge Ramos, Lucy Pereda y yo. Y yo hacía las transformaciones. Así que Jorge Ramos y yo somos los más antiguos de Univision. No, es que esa palabra viejo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no compré en paz. Yo no entiendo nada. El vino, el vino. Yo no entiendo. Me encargo. ¿Qué hubo en realidad de esta historia que se maneja? No sé si es mito, las personas hacemos también historias detrás de Vanga la Redundancia de personalidades como tú porque nos entusiasma el misterio y entonces se inventa el tejer y se inventan cosas. ¿Hay realidad o no es realidad que hubo un fraude con tus productos que te intentaron robar? ¿Qué me cuentas? Bueno, sí, efectivamente me robaron mi nombre y estuve tres años en corte para defender mi nombre, recuperarlo y al fin lo hice. En ese transcurso lo perdí todo, perdí mi mansión, mis carros, mi todo porque tenía que defenderme con los abogados y eso cuesta dinero. Eso me gasté más de un millón de dólares en gastos de abogados pero recuperé cuatro letras S-A-M-I-S-A y me quedé sin un kilo y ahí es cuando mi abogado en el momento me dice yo confío en ti, yo quiero invertir en ti y empezamos a crear la línea SAMI y en eso viene una compañía de Chicago que se llama Hispanía que ellos invierten en negocios o personalidades latinas, invirtieron 10 millones de dólares en mi nombre y esos 10 millones lo hicimos 50 millones de dólares al año en venta de productos. Entonces, ahí es cuando vienen los japoneses y nos compran la compañía por 60 millones de dólares. Y ahí todo el mundo, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Y tú para Univision, cuéntame más. Bueno, Univision, no, sigo de Univision, como te dije, me puse a viajar, una vida divina y entonces Univision viene con el show Mira Quién Baila, que yo siempre lo veía, pero nunca me imaginé que me iban a llamar y me dicen, queremos que tú hagas Mira Quién Baila, y yo digo, oh, para maquillar y peinar. No, no, que tú bailes, yo, pero ¿quién les dijo a ustedes que este gordo baila? Yo lo vi y no lo hiciste más. Pero déjame decirte que eso era un bootcamp. Con rhinestones, eso era sudar y sudar y perdí 40 y pico de libras gracias a eso y como que me regresó a la vida. Recuerda que la semana que yo vendo mi compañía a los japoneses, muere mi mamá, Lucía. Eso fue muy agrio, muy dulce, porque hubiera preferido que ella viviera y no cobrar todo ese dinero. Pero esa es la vida, la vida te da y la vida te quita, porque eso es parte de... Aparte, ella me dijo, mi hijo, tú, Sarita y Alex, que son mis hijos, me van a extrañar, pero no lloren por mí, al contrario, porque mejores que ustedes... Habrán hijos iguales, pero mejores no, porque me han dado tanta felicidad. Así que ella está ahora en el cielo shopping. Yo creo que le va a ver Gucci y Louis Vuitton allá arriba y Lauren Taylor, porque ella debe estar con las tarjetas a lo máximo y yo pagándolas. Sí, tú sabes que te felicito por esa forma de ver la muerte. Es importante que personas como tú le transmitas a los televidentes cómo se maneja esto, porque es muy difícil vivir una vida como la tuya, donde nos tienes que siempre obligadamente sonreír para transmitirnos una energía positiva y nos estamos bien y sin embargo por dentro estás llorando. Te estás muriendo. ¿Cómo se maneja eso, Sarita? Te maneja de una forma que si no tienes equipaje emocional, te va muy bien, porque lo malo es cuando tú tienes un equipaje emocional que sabes que no fuiste el mejor, que no trataste a la persona lo mejor posible, nunca le dijiste te quiero, nunca le... Para mí todos los días era Navidad, para mí todos los días era Año Nuevo. Mi mamá, mi papá, Humberto, Lucía, mis amores me los llevaba a Europa, mi mamá no podía caminar y yo con una silla de ruedas, Alex, Sarita y yo empujándolas por toda Europa, en los adoquines, y ella me decía, mi hijo me vas a matar ya por Roma, taca, 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 taca. Pero bueno, como te digo, yo celebro la vida. La muerte es la muerte y es como los taxis, inevitable. Así que hay que aceptarla y saber la cosa, cuando uno se pone mayor, inyectarse, ponerse cosas bonitas como lo hacemos aquí en Sammy Beauty Lounge. Después les cuento. No, Sammy, eres un ejemplo no solo de buen hijo, eres un ejemplo de buen hermano. Porque allá delante, una pasadita que después la vamos a tener. No se me vayan, no se me vayan, que ya ven que esto toma un tono familiar, de amistad, de muchísimas, muchísimas cositas. No se me muevan. Claro, claro.